El aumento en las remesas durante los meses de enero a junio de 2021 representó un incremento del 40% en comparación a 2020, según lo confirmó el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Rezinos. Se traduce en más de 50.245 millones de quetzales, lo que representa la mitad del presupuesto del Estado para este año. Siendo a tasas arriba del 40%, eso tiene que ver en buena parte con la caída sustancial que se tuvo el año pasado, cuando uno hace la comparación interanual. Pero extrayendo ese efecto, si hemos visto en este año, prácticamente todos los meses, un incremento en el flujo mensual. De esa cuenta estamos estimando que las remesas van a llegar a 13 mil millones de dólares este año, con un crecimiento de alrededor de 10.5%, que es un crecimiento bastante dinámico, es un crecimiento de 14.5. En este momento andamos alrededor de los 6 mil millones de dólares aproximadamente, superando en términos porcentuales alrededor del 40%, lo que había ingresado a la misma fecha del año anterior, pero recordemos que el año anterior, en esta época todavía la pandemia estaba en su apogeo y había hecho que se redujeran las remesas en una forma sustancial. Según el presidente del Banco de Guatemala, las proyecciones para diciembre de 2021 serían de 13 mil millones de dólares y un crecimiento del 13% en concepto de remesa. Gracias por ver el video.